¡Suscríbete al canal! ¿Ya está en ese Salón de la Fama? ¿Estuviste en 2003? En el 2003, ya pasó el tiempo, pero sí, fue en el 2003, tenía poco de retirada y pues la verdad, es una experiencia muy bonita, de verdad. Cuando dicen, vas a entrar al Salón A, pues sí, qué padre, pero ya cuando estás ahí y lo vives, sí, sí, sí vale la pena y es una experiencia padrísima. Y además, bueno, aquí en Jalisco, decir el Salón de la Fama es un decir, porque es la Plaza de la Fama. Vamos a ver las escenas, precisamente aquí estamos viendo de lo que fue la gala. Hay que recordarles que entraron la generación 2010, generación 2011 y generación 2012. Así es que un total de 23 jaliscienses, entre ellos estamos viendo, creo que es Rafael Ramírez Michel, la menudencia en Charrería, si no me equivoco. Y bueno, él fue de los integrantes, ah no, es del 2011, déjeme checárselo. Sí, Ignacio de la Torre Gutiérrez. Así es que también estuvo Rafael Ramírez, la menudencia, decíamos el mejor ejecutor de las manganas del horcado en el país. Y la verdad es que, bueno, fue una gala impresionante, muy emotiva. Estuvieron ahí el doctor Andrade Garín, acompañando a cada uno de los nuevos integrantes de este Salón de la Fama. Y le decíamos que Salón, porque es al aire libre, es una plazoleta y hay que explicar un poquito. Ahí está todo el grupo, los 23 que entraron, gran fiesta. Y decíamos, es una como pista, semejando a una pista. Y ahí están las estrellas de cada uno de ellos. Así es que esgrima, charrería, karate, ajedrez, box, Julio Cardona como promotor, Jauregui, el chatito Jauregui. Estuvieron varios ahí, Julio César Salazar Flores en karate, Margarita Hernández Conteras en natación. Inclusive un promotor, el señor José Alberto Martínez Barone, estuvo ahí. Ahí en fútbol estuvo el Pipis, bueno, estuvieron varios Pipis Cisneros, ya me acordé. Bueno, fue una gran fiesta, una gran velada, sencilla dentro de todo, pero pues muy acojadora, mi querido. Y como comenta Sergio, que se realizó de 2011 y 2012 por los Panamericanos, ¿no? Sí. Se tuvo que hacer ahora por los dos años en esta nueva celebración. Estaciones ocupadas, en fin, estaba en hacer el movimiento, ¿no? Pero qué orgullo, ¿no? Estar ahí. Ahora sí que tú eres inmortal, como decían, ¿no? Ahí vas a estar. Sí, ya no me van a borrar. Creo que es algo muy importante. Bien, y volviendo pues a lo de la gala, hay que recordarles, es este 23 de noviembre. Este, no se la puede perder, la verdad es que, pues todo este gran esfuerzo, ¿sí? Ahí estamos viendo precisamente el póster alusivo a esta gala. Yo creo que es un gran esfuerzo, Laura, independientemente de tus éxitos deportivos, que nos sentimos muy orgullosos. También de Juan Carlos Razo, pues hoy en esta nueva faceta nos da mucho gusto, ¿no? Abrir las puertas de este, tu programa, de este su programa, Juan Carlos, porque la verdad es que la tarea de la promoción en el deporte, en el Estado, nosotros en varios programas hemos dicho, Jalisco requiere de una atención ya especial y específica para la materia del deporte. No sé si ustedes estén de acuerdo. Sí, definitivamente. Yo creo que siempre el doctor André ha hecho un muy buen trabajo, pero siempre creo y soy una fiel convencida de que siempre hay oportunidades de mejora. Siempre, en todo, en todo lo que hacemos. No vamos a inventar el hilo negro, pero siempre hay en donde puedes mejorar, en donde puedes aportar más proyectos. Y yo creo que, pues, es una labor de todos los días en el deporte en Jalisco. Y quiero aclarar nada más del evento de Gala de Estrellas, va a haber uno también de gimnasia local, digo, para que no se confundan y digo, que vayan a ir a ese y me veron la cara, no están los... Hay dos, bueno, ya... Este es Gala de Estrellas de Gimnasia Internacional con campeones olímpicos y mundiales de gimnasia. Sí, pero este es el 23 de noviembre. Y en la Unión de Mateos. Bien, el tiempo es cruel en televisión, así es que les queremos agradecer. Juan Carlos, gracias por estar aquí en tu casa y felicidades. No, gracias por invitarnos y esperamos a la gente en el complejo. Y sin duda el reto, Laura, para la próxima, la cuarta gala será aún mayor, ¿eh? Sí. Digo, porque la vamos a estar esperando ya. El problema es que nos estamos obligando a nosotros a traer cada vez carteles mejores, que nos cuesta mucho más trabajo. Y bueno, también que los patrocinadores puedan apoyar y creer en estos proyectos que acercan a la gente un espectáculo a precios muy accesibles, pero también acercan a la gente cultura en el deporte. Y posteriormente, ya que pase un poquito de tiempo, les voy a hacer el compromiso de volverlos a invitar, porque hay muchos temas que necesitamos hablar de fondo, de política, de cuestiones, a ustedes que ya no los castigan de mejorar el deporte. ¿Aceptan o no? Sí. Bueno, mi querido Lalo, gracias. Nada de invitar a toda la gente que no se pierda este tipo de eventos. Digo, a veces nos estamos quejando de que no hay nada en Guadalajara o no podemos viajar, pues aquí está, lo podemos aprovechar. Sin lugar a dudas estar este próximo 23. Y el fin de semana, pues el gran premio del Circuito de las Américas, Fórmula 1. Sí, Checo Pérez estará ahí corriendo. Así es que, bueno, hay toros, hay mucha actividad deportiva. Gracias a usted que nos deja entrar a sus hogares. Nos vemos la próxima semana, Minuto 44, la verdadera cara del deporte.